¿Qué son las muestras de la comunidad? Las artes visuales y también hemos hecho el inicio con una muestra de lo que se realiza en el taller de danza. Me pareció excelente esto de interactuar con los otros colegios que también están abocados al arte y bueno, como que son la primera promoción orientada de las escuelas. Y bueno, el hecho de que los chicos interactúen, conozcan otras escuelas, mostrarnos, invitar a otras escuelas e incluso también a las escuelas primarias con las cuales estamos articulando, que nos van a visitar a lo largo del día. Cuarto y quinto año, los alumnos nuestros salen con el título de bachiller especializado en teatro y medios. Las escenas de teatro son de nuestros alumnos. La obra que acabamos de ver es una obra que compitió en los Juegos Evita, sacó el primer premio en el departamento y representamos a nuestro departamento en Mendoza y obtuvieron el segundo premio en la provincia. ¿Cómo se llama la obra? La maleta. Es producción colectiva, ellos empiezan con un texto de guía y después hacen la adaptación, el vestuario, el maquillaje, música, todo lo eligen los alumnos. Me parece algo genial para que los chicos muestren lo que saben hacer en diferentes espacios escolares. Siempre hay escuelas que tienen chicos con mucho talento, que tal vez no son muy destacados porque no van a, un supone, a teatro o van a baile, pero les gusta mostrar lo que hacen y vienen y lo muestran acá, donde gente lo puede ver y, quién sabe, puede saltar muchas cosas. Nosotros hacemos pop, reggaetón, a veces cumbia vieja, cuarteto, toda clase de danza. Me parece muy lindo porque es medio relajante para todo lo que son otras materias. Bueno, lo que nosotros estábamos haciendo era una obra que ya habíamos presentado antes y nada, la habíamos trabajado con los profes, era un trabajo que nos copó la verdad y vimos que estaba bueno así que lo presentamos acá. La idea fue creatividad de todos, bueno, fue el concepto de la cultura, la cultura propia de Mendoza, ¿no? De la finca, todo esto de los abuelos que se tienen que adaptar al nuevo sistema. Es buenísimo. Nosotros en el momento que vimos la idea, el concepto, nos encantó porque es expresar una verdad que está muy oculta porque todos se han olvidado de los abuelos, de la cultura de ellos, de la finca y lo que ellos tienen que pasar. Y está muy bueno. A mí me encanta.